Chiloé Chiloé, isla mágica y encantada, tierra de tempestades y tormentas. Su gente convive día a día entre tradiciones y costumbres que forman parte de su esencia. Un día a don Pedro Cheuquemán le ocurre algo inesperado. La tormenta le ha arrebatado lo más preciado para un pescador, su embarcación. Y ante lo cual la gente de Chiloé demuestra toda su solidaridad y compañerismo, valores que desde antaño han estado muy arraigados a la forma de ser del chilote. Así es nuestro querido Chiloé. ¡Hermado! ¡Hermado! Dios, Pedro, te veo tan atijido. Si sigues así, te vas a enfermar, ¿quién? ¿Y cómo querés que te...? Si lo único que tenía para trabajar era mi bote. Y vino esa tormenta y me lo llevó. Quizá, ¿pa' dónde lo hizo pedazo el viento? ¡Como una maldición! Ay, pero papá, ¿qué lo vas a hacer? Sería destino a ese bote. ¡Por eso! Porque me va a dejar a morir, papito. Nosotros iremos a la marica. Algo haremos. Pero hija, ¿con qué hubo que trabajar ahora? ¿Cómo vamos a vivir? Papá, ahí en el puerto todo está muy cariobago y preocupado por lo que nos sucedió. No, piensan que pudo haber sido el caleoche que se llevó nuestro bote y dicen que nos van a ayudar para solucionar los problemas. ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Vamos a salir adelante! A lo mejor alguien tiene la voluntad de llevarte en sus botes con tus redes para que hagas tus lances. Tu padre no entiende las horas. Es como si hubiera suicidio. Vamos, hija. Sigamos ayudando a las redes. Papá, no nos quedemos de brazos cruzados. Para eso tienes aquí a tu hijo. Y hagamos una nueva embarcación. ¡Buenos días, don Pedro! ¡Buenas, buenas! ¿En qué ando con muchachos? Estuvimos conversando con todos allá en el puerto y queremos hacer humedad. Y que toren una tablita para ayudar a hacer una charada ya que le tocó la bala. ¡Qué cosa tiene el poquitiano de ti! ¡Habla de menos de un choño! ¡Ahí no voy con un pedo! ¿Cómo voy a estar jugando con esas cosas? Y también haré una minga para que hagamos de todo el trabajo de la nueva charada abierta. ¡No lo puedo creer! ¡Estela! ¡Estela! ¡Ven! Ahora sí que me volvió el corazón al cuerpo. ¡Por me dar una minga para hacer una nueva charada! ¡Me dicen aquí mis amigos! ¡Bendita sea Dios! ¡Ay, papá! ¡Vamos a salir! ¡Ay, papá! Yo sabía que Dios no se iba a olvidar. Siempre ha sido tan bueno. Por eso la gente le quiere ayudar. Yo por ahí también tengo una tabla de cifres. ¿Y qué esperamos entonces? ¡Empecemos la pega no! ¡Pues, señor! ¡Qué no es mi compadre Mayuco! ¡Compadrito! ¿Por qué se vamos a listar lo que es? ¡Y dais vos! ¡Qué falta de beber con mis padres! Ahí traje el todo con su nombre de madera. ¡Para que dos desvíen las tablas de cifres! ¡En la tarde trae el goletillo! ¡Ahora le iba a traer pecajó! ¡Voy! ¡No lo puedo sacar del postre! Yo voy a hacer un viaje. ¡A esta carajo! ¡A la cordillera Sebastián Brutito! ¡A la cordillera Sebastián Brutito! ¡A la cordillera Sebastián Brutito! ¿Y para que quede firme su salario a don Pedro? ¡No sé qué vamos a hacer, viejo! ¡Para agradecer! ¡Una buena bota a bota será rojo! ¡Cuando terminemos el trabajo, viejo yo! ¡Y rey, ¿quién falta de beber? ¡Claro que sí, carajo! ¡Eso no más faltaba! ¡Por ahí tengo unos yanchos en el bolso! ¡Me los voy a cargar todo para ser una buena bota! ¡Sí, lo que! ¡Ya, ya, ya no más! ¡Me voy a buscar la esquilla! ¡A ver si puedo sacar esos boyes condenados del monte! ¡Yo no me voy a dar padrino! ¡Listo, mamá! ¡De que empecemos lo más pronto que podamos! Después de varios días, con la ayuda de los vecinos, se logró construir una nueva embarcación para don Pedro. Así, llegó el gran día de la bota a bote. ¡Gracias! 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 para que bautices a mi Pincoya. ¡Pincoya! ¡Esa sí que está buena! ¿Qué es lo que escuché? Se va a llevar Pincoya, tú no es carmienta. Pero ¿por qué no? Si la Pincoya ayuda a los pescadores, es ella que siembra los peces. Sí, pero cuando no le hace su gusto, le está buena la cabeza y los dejo mirando para atrás. ¡Ay! ¡Parece que Doña Estela está celosa de la Pincoya! ¡Ah, no! ¡Si con esta hermosura de marido que tiene! ¡Allá viene Curita! ¡Y los padrinos también vienen! ¡Ay! ¡Pero diez marítas! ¡Ya está puesto los varales! ¡Empecemos más! ¡Ya no más! ¡Las mujeres que empujen desde la popa! ¡Eso! ¡Empecemos! ¡Eso! 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 ¡Eso, alto, alto! ¡Ajamos en alto! ¡Quiero que el padrecito bautice a mi Pincoya antes de llegar al mar! Bueno, vamos a hacer la bendición de esta empatración. Los padrinos, los padrinos pongan la mano derecha sobre el bote, la madrina con una benedicidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Que Dios te bendiga a mi Pincoya y que la diga a tu dueño, don Pedro C. Germán, en los déclos de la despedida de la tempestad de todos los pecadores. ¡Amén! ¡Ya sigamos empujando! ¡Ahora sí llevamos la mano! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Pincoya! ¡Qué bonita está! ¡Ya estás en el mar y bautizada como Dios manda! ¡Ahora don Pedro! ¡Con doña Estela! ¡Lo que se va a dar una buena cueca! ¡Claro que sí! ¡Y que nos acompañe a mi jardín! ¡Tá bonito que baila! ¡Yo traje mi vitrala para celebrar lo que nos está botando aquí! ¡Y que nos devoramos! ¡Rosalía! ¡Poste un disco de una cueca y otra para bailar! ¡Eso, Dios! ¡Aquíra, papá! ¡Aquíra, papá! ¡Aquíra, papá! ¡Ja, papá! ¡Jug朋友 porta a bailar! ¡Claro que bailar! Como se muere mi alma, cantándolo así Como se muere mi alma, cantándolo así Que es tanto decía, me voy pa' bordo Que es tanto decía, me voy pa' bordo Me voy pa' bordo mi alma, vamos y estamos así Me voy pa' bordo mi alma, vamos y vamos y Ya cuando que lleguemos, desembarcamos Ya cuando que lleguemos, desembarcamos Me voy pa' caguar, gente y dos ganos Ahora, vámonos a celebrar para la casa ¡Eso es que está buena! ¡Eso es, vámonos a celebrar para la casa! ¡Miren, chicos! ¡Miren! ¡La pincoya! ¡Qué bonilla es! ¡Donde no se ve nada, nada, nada! Pero dicen que no se deja ver por todos Solamente por el pescador a quien quiera ayudar ¡A la otra! ¡Hermosa mujer! ¡Diosa del mar! ¡Cuida mi embarcación! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra!